Un crimen de guerra consiste en la violación de alguna ley internacional o derecho humano durante algún conflicto bélico Más específicamente los crímenes de guerra se refieren a los asesinatos, torturas, saqueos u otros abusos cometidos por parte de soldados de un ejército Contra civiles o cualquier otro grupo de personas no combatientes como prisioneros de guerra por ejemplo La mayoría de los crímenes de este tipo se han llevado a cabo en países de África, Asia o Europa Sin embargo, también han habido algunos que han tenido lugar en América Latina Hoy te hablaré sobre crímenes de guerra cometidos por países latinoamericanos Al principio de la independencia de Venezuela, los independentistas recibieron duras derrotas Por lo que muchos venezolanos buscaron maneras para poner la balanza a su favor y derrotar a los españoles Inspirado por la matanza llevada a cabo por los negros haitianos contra los blancos franceses En la independencia de Haití, en 1813, los venezolanos dirigidos por el gran señor de la guerra, Simón Bolívar Firmaron el decreto de guerra a muerte Decreto en el que los independentistas decidieron exterminar a todos los blancos españoles Estuvieran o no de acuerdo con la guerra Desde ese año, 1813 hasta 1816 Miles y miles de blancos españoles que vivían en los pueblos y ciudades de Venezuela y Colombia Fueron fusilados Un hecho notable fue cuando, en 1814, los venezolanos fueron derrotados en la batalla de la puerta Y en represalia, los independentistas fusilaron a más de 800 prisioneros de guerra españoles en Caracas Como 800 no fue suficiente, también fusilaron a otros 300 españoles heridos y enfermos Que se encontraban en el hospital de La Guaira El decreto de guerra a muerte, finalmente, fue derogado por Simón Bolívar en 1816 A principios del siglo XIX, Texas o Texas como se conocía entonces, le pertenecía a México Pero, desde la independencia mexicana, este territorio recibió bastantes inmigrantes estadounidenses Uno de los principales puntos en los que no concordaban los mexicanos y los estadounidenses Era la esclavitud africana Los mexicanos estaban en contra y los estadounidenses estaban a favor Gracias a esto, en 1835, los estadounidenses declararon la independencia de Texas de México Pero no tardó mucho tiempo hasta que fueron derrotados Un año después, los americanos se rindieron Bajo la condición de que les perdonaran la vida y las dejaran regresar para Estados Unidos Al principio, México aceptó Pero de repente, el presidente mexicano, Antonio López de Santana Cambió de opinión y ordenó matarlos a todos Los estadounidenses, inicialmente, fueron liberados Y se les ordenó marchar Solo para ser fusilados a espaldas Este evento se conoce como la masacre de Goliat Y fue muy importante para la independencia de Texas Ya que destruyó todas las simpatías hacia México Y causó que más y más estadounidenses apoyaran la independencia de Texas En 1864, comenzó una de las guerras más sangrientas de la historia de Sudamérica La guerra del Paraguay o de la Triple Alianza Paraguay tuvo la oportunidad de ser el primer país en llevar a cabo una ofensiva contra su rival El Brasil Y entre 1864 y 1865 Invadió y ocupó militarmente una región brasileña conocida como el Mato Grosso En esta región no había mucha población Pero la poca que había vivió condiciones muy malas Los paraguayos destruyeron una gran cantidad de la infraestructura en Mato Grosso Desplazaron forzosamente a una gran cantidad de brasileños de sus hogares Que muchos después fueron encarcelados en donde murieron de hambre o por enfermedades Los brasileños considerados colaboradores fueron fusilados Muchas mujeres fueron abusadas Muchos hombres fueron torturados hasta la muerte Porque se pensaba que tenían información confidencial sobre el ejército de su país Eventualmente los paraguayos se vieron obligados a retirarse de Mato Grosso Y concentrar sus fuerzas en la región del sur En el río de la Plata Que es donde estaba aconteciendo la parte más importante de la guerra del Paraguay Durante la segunda parte de la guerra del Paraguay Entre 1867 y 1870 La balanza se inclinó definitivamente en favor de los aliados Dirigida por el Brasil Los brasileños no solo expulsaron de su territorio a los paraguayos Sino que terminaron ocupando primero la capital paraguaya Y después todo el territorio paraguayo Esto sumado a la negativa de los paraguayos de rendirse Y son las condiciones adecuadas para que los brasileños Cometieran atrocidades contra los paraguayos Un importante ejemplo de esto fue la batalla de Piribebui Donde luego de derrotar a los paraguayos Y ocupar la ciudad de Piribebui Le prendieron fuego al hospital de la ciudad Matando a cientos de enfermos y heridos Otro ejemplo importante fue la batalla de Acostañú En donde los brasileños combatieron y mataron Casi la totalidad de un batallón paraguayo Compuesto principalmente por ancianos Niños y enfermos Después de esta batalla Los brasileños le prendieron fuego al campo de batalla Matando a los heridos Y a las madres que querían recoger los cadáveres de sus hijos Hay que resaltar que con respecto a esta última batalla Hay un debate Muchos brasileños argumentan Que los niños paraguayos estaban armados Por lo tanto eran combatientes Y por lo tanto no cuenta como un crimen de guerra Mientras que muchos paraguayos argumentan Que si bien los niños estaban armados Gran parte de ellos no querían pelear Y se rindieron Pero aún así los mataron A principios de 1881 La guerra del pacífico entre Chile y el Perú Finalmente parecía inclinarse definitivamente en favor de los chilenos En ese momento los chilenos Llevaron a cabo una de las más grandes Y más ambiciosas campañas militares de la historia de Sudamérica La ocupación de Lima La capital peruana Antes de que los más de 20.000 chilenos pudieran ocupar efectivamente la capital de Lima Tuvieron que pelear duras batallas contra el ejército peruano En los distritos de San Juan y Chorrillos y Miraflores En estas batallas Los chilenos cometieron una gran cantidad de crímenes contra los civiles No solo peruanos Sino también extranjeros Esto fue posible en gran medida Gracias a que los chilenos encontraron almacenes de pisco Una bebida alcohólica peruana Bajo los efectos del alcohol La anarquía y el desorden Se apoderó de muchos chilenos Muchos saquearon Quemaron O directamente destruyeron Casas Comercios O almacenes Mataron a muchos civiles Algunos porque los acusaban de colaboradores Otros porque defendían sus propiedades Y abusaron de muchas mujeres Por suerte Gracias a la presión por parte de militares y diplomáticos Principalmente británicos y franceses Al final Los oficiales chilenos Impusieron el orden entre sus tropas Y el resto de la ocupación de Lima Se llevó a cabo de manera mayormente pacífica y tranquila Estos fueron algunos de los crímenes de guerra cometidos en América Latina Si conoces algún otro que no mencioné Puede dejarlo en los comentarios en la parte inferior Si el video te gustó Por favor Dale like Y suscríbete Comparte este video con tus amigos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!